Bueno, los minutos que siguen en la revista Frecuencia 12 voy a estar rodeado de preciosas jóvenes quienes se convirtieron una en la reina y el resto en las damas de la Feria de las Flores en su edición del año 2019 que concluyó este fin de semana en la ciudad de Bayamo. Bienvenidas a la revista Frecuencia 12 Roxana Arias que es la reina de las flores. Bienvenida, muchísimas felicidades y estás acompañada de las damas que son en este caso Caterine Palmero, bienvenida Caterine, está también Rachel Zambrano, está Amanda Espinosa, Laura Julia Figueredo y Leagnis, ¿me ayudas con el apellido? Ocaris, Leagnis Ocaris, preciosas jóvenes que este fin de semana pues tuvieron a su cargo la difícil misión de subir al escenario, de asumir retos en un evento que es tradicional aquí en la ciudad de Bayamo y que se celebra siempre coincidiendo con el fin de semana del Día de las Madres. Bueno Roxana, a ver, ¿cómo te enteraste del certamen y si salió de ti la iniciativa de participar en él o hubo alguien que te ayudó para que te incorporaras? No, yo quería ir desde que empezó el año, yo dije que yo quería ir al concurso de la reina de las flores y ya cuando fueron a la escuela mis amiguitos me avisaron que se acordaron de que yo había dicho que yo quería participar y me dijeron que fueron, que me apuntaron, que ellos me iban a apoyar. Oye, ¿qué flor te tocó representar? El tulipán. El tulipán. ¿Qué edad tienes? 16. ¿Y estudias dónde? En el Ipú, Julio Antonio Bello. Aquí en este certamen también se estila en que a ustedes les imponen retos, digamos a quien le toca presentar, a otras les toca bailar, se les hace exámenes, o sea, exámenes no, preguntas más bien de Cultura General. En el caso tuyo, ¿qué sucedió? Nada, nos citaron en el Nico López, ahí nos hicieron varias preguntas de historia, a mí en particular me tocó responder quién había sido Francisco Vicente Aguilera, hablar sobre Julia Guevara y sobre las banderas que asistieron en Cuba y me mandaron a actuar. ¿A actuar? Te tocó actuar. ¿Te gusta la actuación? Sí, me encanta. ¿Sí? Qué bueno. Ven acá, ¿y qué pretendes hacer una vez que termines el preuniversitario? Bueno, estudiar Medicina o Arquitectura. Medicina o Arquitectura. Estás, digamos, aspirando a dos carreras que van contrarias una de la otra. Qué bueno. Y en el caso de Caterine, que fuiste una de las damas, ¿qué edad tienes, Caterine? Tengo 15 años. 15 añitos y estudias, ¿dónde? En la secundaria Marcos Ramírez. En la secundaria Marcos Ramírez. Allí, bien cerca del Retablo de los Héroes, el lugar que se escoge en el barrio San Juan para desarrollar la Feria de las Flores. ¿A quién se le ocurrió que ibas a ir al certamen? Dime. Bueno, a mí principalmente, yo siempre dije que quería estar en este año y fueron a mi escuela y me avisaron. ¿Y la familia qué dijo de eso? Cuando llegaste a la casa y dijiste que te habías anotado para el certamen. Bueno, me apoyaron. ¿Sí? Y sí, siempre quisieron que estuviera en eso. ¿Y en algún momento de la competencia pensaste, aquí me eliminaron o estuve débil en esta pasarela? ¿Cómo fue a ver? Bueno, sí, cada vez que decían eliminar digo, me fui en esto, pero no, fui pétalo y estoy muy orgullosa de mí. Claro, ¿qué flor te tocó representar? El Mar Pacífico. Así que tenemos Tulipán y Mar Pacífico. En el caso tuyo, que eres otra de las damas, Rachel, ¿eh? Rachel, ¿qué flor te tocó representar? La Dalia. La Dalia. Rachel, ¿y qué edad tienes? Diecisiete. Diecisiete. Va siendo hasta ahora la más mayorcita de todas, ¿eh? ¿Dónde estudias? En el Ipú Julio Antonio Mella. En el Ipú Julio Antonio Mella. ¿En qué grado? En Onceno. En Onceno. Y para el doce, ¿qué pretendes hacer prueba de ingreso y...? Y seguir estudiando por la carrera que prefiere, que aún no la tengo bien definida. ¿Dónde vives, Rachel? En Manuel Pedreira. Manuel Pedreira. ¿Y qué tal te fue el certamen? Dime, ¿difícil para ti? Ay, yo estaba súper nerviosa, casi no quería ni hablar, no articulaba. Ay, fue bien difícil. Qué bueno. ¿Y en el público seguro que estaba tu familia? Sí, mi mamá estaba, que no cabía. Súper contenta. Las madres son así. Amanda, ¿qué edad tienes? 15 años. Espérate un momentico, Amanda. En el caso tuyo, Rachel, ¿qué flor te tocó representar? La Dalia. La Dalia, sí, es verdad, me lo dijiste. ¿Y tú, Rachel? Digo, Amanda, caramba. La Violeta. La Violeta. ¿Y fuiste de Violeta al certamen? No, fui de azul y de blanco. De azul y de blanco. ¿Ya tú sabías modelar o te enseñaron previo a la competencia? Sí, nos enseñaron cómo modelar. ¿Y cómo movernos por el escenario? Porque tenemos que caminar y mirar al público, al jurado, cómo colocarnos, sonreírles. ¿Eh? Yoli Pereira y yo hemos hecho varias veces la conducción del certamen y cuando uno está detrás del escenario, que las van mencionando, que van saliendo, uno las va ayudando también. Y les va diciendo, sonríe, sonríe, no te pongas seria, relájate. Así se lo decían también ustedes ahora. Sí. ¿Eh? Qué bueno. ¿Y qué fue lo más difícil para ti? Lo más difícil es estar ahí con el público que me esté mirando. ¿Eso es lo más difícil? Sí. ¿Qué edad? Quince. Quince añitos. ¿Y dónde estudias? En el Submariano Tamayo. En el Submariano Tamayo. ¿Noveno grado ya? Sí. Ya vas terminando. Y entonces ahora subes al preuniversitario. ¿Para cuál debes ir? Eh, para el Marisa Aguirre. Ah, para el José Marisa Aguirre. Qué bueno. Ese es un buen preuniversitario. Aprovecho para saludar desde aquí a los profesores de ese preuniversitario. En el caso tuyo, Laura, ¿qué flor te tocó representar? En mi caso, el Alelí. El Alelí. ¿Y qué tal la competencia? Bueno, eh, estaba reñido porque todas las chicas eran bellas y todas preciosas. Y siempre estaba en la constante ahí de que si me voy, no me voy. Pero sobre todo lo más importante es divertirse, interactuar con el público y saber que estás representando una tradición vallamesa. Claro, qué bueno. Mira, qué interesante esto que nos ha dicho el Alelí. No se te va a olvidar esa flor nunca, ¿verdad? Jamás. ¿Qué te tocó hacer en el reto? Bueno, en las captaciones me hicieron pregunta de historia, en fin, de cultura general. Y, pues, ahí respondí. ¿Y no te tocó actuar ni presentar? Sí, eh, una, hice una actuación, una pequeña actuación, un monólogo. ¿Un monólogo? ¿Te gusta el teatro? Sí, estudio de actuación. Ah, caramba, pero es que para ti fue como pez en el agua. Pa, ya. Yo sabía que te había visto antes. Estás en la escuela... En la escuela de Atenas. Sí. Ya, qué bueno. Y en el caso de Lea Agniz, que es otra de las damas, ¿qué edad tienes, Lea Agniz? 15. 15 añitos, ¿dónde estudias? En el hipújulo Antonio Meya. En el hipújulo Antonio Meya. Terminando el décimo ahora. Sí. Sí, ¿cómo van esos exámenes? Bien. ¿Todo bien? ¿Qué aspiras a hacer cuando termines el 12? Abogada. Ah, ¿te gusta el derecho? O fiscal. Sí, todo lo que tenga que ver con el derecho. Sí. Ya, eres muy seria para eso. ¿Eh? Qué bueno. ¿Hay fiscales y eso en la familia? Abogado. Sí. Ah, lo tienes ahí cerca. Qué bueno. Óyeme, ¿qué flor te tocó representar? El gladiolo. El gladiolo. Mira, qué bueno. Y... ¿qué pasó en la competencia? ¿Cuál fue el momento más difícil para ti? Ay, cuando venían con los números eliminados. ¿Sí? Sí. ¿Por qué? Para mí ya venía el mío ahí. ¿Para ti ya venía el tuyo ahí? Sí. ¿Pero nunca lo eliminaron? No. Vaya, qué bueno, qué bueno. El gladiolo. ¿Fuiste de blanco entonces a la competencia? Rojo en el primer vestido y blanco en el segundo. Ajá, claro. Para rendirle tributo al gladiolo que fue la flor que te tocó. Estas flores que ustedes representan, ¿cuándo le dicen la flor o ustedes la escogen al azar? No. En el primer ensayo fue donde nos dijeron qué flor teníamos que representar cada uno. Pero no es al azar, es impuesto. O sea, te dicen, tú eres el tulipán, tú eres el alelí y así. Ya. ¿Y coincide con que les guste la flor a ustedes esa que les tocó representar? Sí. ¿Sí? ¿De verdad? Sí. Qué bueno. Y la familia contentísima, ¿eh? Sí. Y ayer la pasaron bien entonces con mamá y con el resto de la familia. Qué bueno. Yo les deseo éxitos a todas, de verdad. Muchas felicidades. También a aquellas que no quedaron entre las damas ni que fueron escogidas como reina. Al final de la jornada todas ganan. Todas ganan, de verdad. Muchas felicidades. Y bueno, desear que el próximo año en la Feria de las Flores podamos disfrutarla un poquitico más. Este año fue muy corto, un solo día. Sí. El viernes nada más. Y ojalá el próximo año sea un evento que vuelva a tener el brillo que ha tenido siempre un evento tradicional como este. Gracias a ustedes. Muchas felicidades. Gracias a ustedes. Voy a...